Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Enseguida estoy con usted. Por favor, recostala. Parcia, que descanse. Un desmayo. ¿Seguro está bien? Sí, sí. Sufre de baja presión. Pobre. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito hospedarme un par de días. Claro. ¿Su nombre? Arivalo Miguel. ¿Es su primera vez en el pueblo? No, no. Ya estuvo un par de veces antes. ¿Ocupación? Comerciante. Muy bien. Firme acá, por favor. Por la escalera a la primera puerta a la derecha. Gracias. No, no. El cura no está. El que está es Coraje visitando a tu novio, Horacio. No sé si te interesa. Necesito el teléfono, ¿sí? Todo tuyo. Teté. Teté, pásame con la policía, por favor. ¿Dónde está? Horacio, sabés que no sos bienvenido en esta casa. ¿Está en el cuarto? Dígale que quiero hablarle, porque si no entro yo directamente. No te molestes, Horacio. Clara todavía no volvió. Yo sé dónde encontrarla. Volvé a tu cuarto, Ana. Seguramente debe estar revolcándose con el padre Juan. No la escuches, Horacio. Por Dios, Ana. Dejá de ponerlo en contra de tu hermana. Ni falta que hace. Su hija me está engañando con el cura. Y planea fugarse con él. No puede ser. Clara no sería capaz de... Ah, ¿sí? ¿No sería capaz? Su hija está perdida por ese tipo. Retírate de acá inmediatamente, Horacio. Ana, vos te quedabas... Gracias.